no sé viene como todo lo que está diciendo que son manes que no tengo nada en contra de tomar que tomar que también está bueno te vale está bueno si me gusta no es que me guste pero está bueno ahora ahora el cagarruti eres tú no nada nunca he pasado por ese sistema y que porque nada no si no deja vale está bueno hola que también a flores y me encuentro con fixto pérez bienvenido con entrevistas en la calle así que empezamos hola que también está flores y me encuentro con wilmer señor wilmer la primera pregunta usted qué opina de esos hombres que pasan utilizando esteroides para ponerse musculosos dañan su cuerpo pasan 24 horas en el gimnasio y yo no creo que eso vaya a fortalecer un hombre o sea un hombre tiene que siempre tener su cuerpo normal físico normal y se la tiran de guapito porque tiene más músculo que nosotros esos son que paran enviéndose en el espejito y mañana y esto claro terminan cagastenia cagastenia así es y uno a veces no se converse de esos hombres porque esos hombres aparenten el cuerpo aparente una cosa y en la otra aparentan otra exactamente tiene toda la razón no aquí hablando de pues si no sigue viendo el hombre todos no usan lo mismo ya todos no son lo mismo ni todos no se vamos a catalogarlo lo mismo no se ve en el espejito así como dice usted bueno hasta ahora no sé por nunca lo he visto pero el hombre parece que no parece un macho parece un macho o el hombre si parece parece un macho no se aparece para como así se parece bueno no sé vale lo veo bien tranquilo no te pongas nervioso tranquilo no te va a hacer nada no es violento la la cara de pasivo 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 se ve verdad ahora tiene cara de hombre el hombre se ve que es macizo macizo fijo fijo por dentro también un hombre no es cagastenia como dices tú o sea no sé eso hay que comprobarlo a ver pero compruébalo no no con el hombre no vale yo estoy hablando de otra persona yo no estoy hablando del hombre tampoco estoy hablando de otros amigos otras personas a todos no son lo mismo todos no son lo mismo entiende hay unos que usan asteroides de todos los asteroides o esteroides para inyectarse cualquiera cosa por ese cuerpo pero para decirlo como macicito y tal está normal 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 no va al hombre si te cae bien claro no 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 está como él pero sí claro pero así como los vales se ve que calza buena pesa tiene su propia y tú que alza hasta ahora no ha hecho nada dale mi hermano gracias no tengas miedo que no te va a hacer nada tranquilo mi hermano no con él no me he metido bien gracias bendiciones hola que tal mi gente al progreso y me encuentro con jonathan mendoza sabaleta señor jonathan usted qué opina de esos hombres que pasan 24 horas en el gimnasio se inyectan el tiroides les gusta está exagerado prácticamente para llamar la atención usted qué opina de esa gente musculosa salió pino de que esa gente al final de tiempo se termina enamorando del cuerpo y tal y terminan siendo apoyo o sea como y no sé qué es lo que pasa y que no que alzando la pesa que los músculos y terminan es con nada así eso no es que no te gusta el deporte no te gusta ponerte así musculos que son manes se la tiran de guapito también mano pero yo no tengo nada en contra de estos manes ni nada que también se está bueno te vale está bueno si me gusta no es que me guste pero está bueno te no nada nunca he pasado por ese sistema y que porque nada no sino que está bueno te se encuentra para que te gusta cómo se hace bien está en forma también mano de no hablar nada de ustedes ni nada yo no hablado nada mi hermano o sea que a quién te refería entonces al toro músculo se está musculoso sí pero vale no es vale son nosotros vale son otros prisa y saque también me queda porque si parece un perrito rebañado porque el de vale no se me impida le paremos 20 y se hace como está fuerte y tal para que muestra el brazo tuyo y los brazos mío están muy fuertes más diga pero es que queda que pasó no tengas miedo no te va a hacer nada el es pasivo no hay como todo raro como con ganas de entrarme no sé si no hay hueco hay hueco para la tele a mí no se mire tus palabras no estamos hablando más de manera que me disculpa 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 nada hablando de otros maneras pero tu no eres no te va a hacer nada él es pasivo él es un pibu mansito oye todo bien malo gracias por tu palabra además luis berri usted opina de esos hombres que van al gimnasio usan esteroides para ponerse musculosos para sorprender a las personas y prácticamente lo que hacen es dañar su cuerpo metido 24 horas en el ignacio no la verdad yo no lo apoyo porque como me estás viendo estoy naturalmente salió vino que esas inyecciones son un fulera la verdad que no me gusta no te gusta está simuloso no me gusta está no me gusta está musculoso que esos manes se la tiran de guapito porque están músculos y nos quieren intimidad a nosotros los contigo aro aro y al final no son nada porque tanto agua después quedan guau así es por ahí me dicen que se le reduce el chito eso verdad bueno no sé lo que no lo ha visto pero para mí mejor es que sí porque todos meten cacho después todos meten cacho ajá que está diciendo a quien hace lo que quiera así que está diciendo ahora a quien va a sentirse bien no como está en esta falta que está bien está elegante se ve bien pero entonces vamos a ver que se ve bien de la caminadera que le pican los pies no 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 yo quisiera rebajar y hay nadie está así como el balas y un foto todo de esta foto todo te dices así se ha girando todo te sentimos culoso todo te sigue así así te gusta el brazo de él no no me gusta espero no lo tocaba sin miedo no dudas y sé si está duro y yo quisiera bajar esta también bien sí sí claro 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 estamos por acá donde va intimidad que es porque está así nervioso no nada vale que está bien yo quisiera ir a probar a la pez y todas esas cosas para ponerlo a probarlo a él no 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 nada que está bien que está bien no te gustaría estar así mira ese pecho siempre que está para ti sí sí me gustaría esta forma porque a la mujer a veces me dice que tengo la barriga muy grande y esto que tengo que ya lo que tú tienes en barriga no tiene en pecho no 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 pero ya ajá que pasa última palabra entonces te gustaría estar así sí 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 para ir a ignacio te voy a contar para que hayas ignacio con el oito dale mano gracias por tu palabra dale dale todo bien dale bendición dale bueno mi gente esto fue todo por hoy y te gustó darle like comenta y comparte y vemos en la próxima ella le gustan los millones pero yo estoy bien pelado bien pelado a ella le gustan los millones pero yo estoy bien pelado bien pelado millones 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 y yo estoy pelado millones 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 y yo estoy pelado